¿Qué es la domótica? Domótica es una palabra compuesta por domus, casa y robótica. Esta comprende los sistemas de control de edificios de uso residencial y también se puede utilizar como sinónimo de hogar digital, casas inteligentes o en inglés, smart homes. La domótica comprende el control de varios dispositivos como podrían ser de iluminación, climatización, medidas de consumo eléctrico e incluso se podría utilizar para robos, seguridad, etc. También tiene aspectos multimedia como música, vídeo y televisión. Además, si se tiene instalado un controlador domótico o gateway en la vivienda, va a ser posible programar horarios, escenas que se ejecutan dadas ciertas condiciones y manejar instalaciones desde cualquier sitio del mundo. En los últimos años, los asistentes vocales están permitiendo también manejar la domótica de la vivienda directamente con comandos hablados como por ejemplo OK Google apaga las luces. La comunicación entre los diferentes dispositivos domóticos puede ser mediante varias vías. Una puede ser por cable de datos, bus, protocolos como KNX, Lodward o bussing o vía radio frecuencia con protocolos como Zedway, Zedby o OneOcean. La domótica ambiciona una total integración de todos los sistemas de la vivienda. A día de hoy se caracteriza por una gran diversidad de protocolos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!